Hola amigos, esta semana vamos a hacer un arma casera de materiales de kiosco, una mini ballesta, pero primero vamos a ver su poder de destrucción. Bueno, los materiales que compré fue un huevo kinder o huevo sorpresa, un globito y un helado de palo. Las tijeras y la navajilla las tenía en casa, así que vamos para allá. El primer paso es hacer unas hendiduras para poder meter el palito por medio y poder cerrar el depósito este donde viene el regalito. Bueno, veis ahí las marcas, pues con un cuchillo, una navajilla, un cúter, sin cortarnos evidentemente, vamos ahí haciendo los cortes para hacer las hendiduras para el palito. Tiene que quedar justo, que no baile. Bueno, ahí veis, cerramos y no podemos cerrar porque en la parte de arriba también hay que hacer el rebaje. Pues lo mismo, marcamos con el rotulador y con la navajilla que hemos usado mismo, vamos haciendo el rebaje también. Y nos ayudamos con unas tijeritas porque, bueno, según qué cosa, por ejemplo la de cortar ahí todo a lo largo, pues se hace mejor. Probamos, cerramos y, bueno, ahí queda un poquito, quitar un poquito más de plástico, pero bueno, eso lo hago fuera de cámara. Pero bueno, eso es fácil. Bueno, una vez que ya está perfectamente, vamos a hacer unas hendiduras que por ahí irá una goma elástica que es la que enganchará el globo. Vale, bueno, ahí veis la goma, pues la goma elástica típica esta goma elástica, sin problema. La cortamos en dos trocitos y ahora vamos a poner ya el globo. Bueno, pues un extremo, lo ponemos, perfecto, y anudamos con la goma elástica. Un extremo queda firme, bueno, queda súper firme. Y el otro, pues quitamos el sobrante y lo mismo, con la goma elástica hacemos un nudo. Bueno, esto no se va a soltar ni nada, queda perfecto. Las gomas elásticas para esta cosa de anudar globos u otras gomas va fenomenal. Quitamos el sobrante de la goma elástica y bueno, ya tenemos ahí medio acabado el huevito. Así que vamos a hacer el agujero, veis, pues en un lado y en otro, porque por ahí tiene que pasar un palito, pues un palo de brocheta. Y bueno, vamos a montarlo todo para ver cómo queda. Ponemos ahí el palito, cerramos, perfecto, bueno, pues ya lo tendríamos acabado. Seguro que vosotros, muchos de vosotros os habéis dado cuenta, yo me di cuenta luego, que tiene un fallo. ¿Qué pasa? Pues que justo el agujero, pues está en medio, claro, y choca con el palito de lado. Pues hay que modificarlo, veis, pues claro, choca ahí. Hay que modificarlo, pues trasladar un poquito lo que es el agujero hacia abajo para que la brocheta pase libremente. Con las tijeras, mismo, vamos haciendo el agujerito, pues nada, un poquito así más largo. Y nada, cuando ya pase perfectamente, atravesado y quede suelto, pues ahora sí, vamos al test 01. Bueno, aquí tenemos nuestra mini ballesta con nuestra brocheta. Vamos a ver su poder y bueno, tiene mucho, ahí veréis. Bueno, perfecto, ahí va muy, muy bien. Tiene, bueno, pues tiene la potencia que tiene que tener este tipo de armas caseras. Y lo mejor es que con materiales de kiosco que, bueno, que todo el mundo puede conseguir y muy, muy económico. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo, compañeros. Y bueno, si os queréis pasar por el canal de Llega Experimentos, hemos hecho un cañón de anillos de humo que, bueno, es súper sencillo. Y efectos visuales a tope. Venga, hasta luego. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. Chao. Chao.